Trindade para Canovio, Canovio la bajó, Canovio dominó, Canovio va a tirar, Canovio... Mano, penal, penal, mano de Pintos, penal, mano de Pintos, cobró el árbitro, va todo Liverpool a reclamarle y claro, Giovanni González dice, tenés que amonestarlo, si lo tenés que amonestar se tiene que ir, por ahora, solo penal. Ah, reitero, Trindade metió una pelota a la espalda de Pintos, que sufrió toda la noche. Va a dormir pensando en Canovio, en Torres y en todos los que fueron por ahí. Una pelota milimétrica de Trindade para Canovio, la bajó Canovio, hubo mano de Pintos, cobró penal, Ostojich, ahí la tenés, vaya tiempo real, dale. Ahí viene la jugada, penal bien cobrado por parte de Ostojich, bien cobrado porque amplía el rabio del brazo para impedir que la pelota pase, correcto el árbitro del partido. Toto, brazo derecho, yo no la veo tan, tan, tan amplia, eh, la acción que genera la penal del equipo de Liverpool, de cualquier manera, es un tema de criterio, ¿no? Ostojich cree que amplió el rabio de oposición y le cobra penal y tendría que echarlo, ¿no? Bueno, Cepelini le va a pegar a la pelota, reclama Liverpool, reclama también Peñarol, ¿qué querés decir, Baiga? Oca, de repente no le muestra la segunda amarilla para no hacer un doble castigo, ¿no? Porque le cobra el penal, pero como no hay tanta intención de cortar la jugada, con eso alcanza. Bueno, porque además debe entender que va a disfrutar el balón y que no tiene entonces el jugador de Liverpool por qué amonestarlo el árbitro Ostojich, es lo que se puede interpretar. Bueno, le va a pegar el ocho, le va a pegar Cepelini, última jugada del primer tiempo, ¿no? Porque se había otorgado uno, estamos en 47 con 20, puede pasar a ganar Peñarol, ahí está en el arco de la Welfi, agazapado Lentinelli, va a llegar de pierna derecha al ocho, va a llegar Pablo Cepelini, brazos en jarra, ahí está Pablo, se adelanta Cepelini, llega, tira, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! Peñarol Cepelini, arriba, media altura, a la izquierda de Lentinelli, con potencia además, fuerte, pasa a ganar Peñarol para mantener la ventaja, para ampliarla sobre Cerro Largo y sobre Plaza, a esta hora de la noche, el aurinegro que había hecho más, gana y está bien, 1-0, 48 del primer tiempo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Muy cierta ejecución de parte de Cepelini, la metida sobre el palante izquierdo, inaccesible el balón para Lentinelli, Pegarol se pone ventaja, había sido más que el equipo de la cuchilla, había creado las pocas situaciones de gol que se dieron en el partido ante un Liverpool que, viéndolo, uno se da cuenta por qué no gana desde la quinta fecha. Señores, una muy buena ejecución de Pablo Cepelini para colocar la pelota arriba, contra el ángulo superior izquierdo de Lentinelli, que adivinó la intención pero no pudo llegar. Se hace justicia con el trámite del partido, Peñarol era más, en un partido chato, Peñarol saca luz y está bien. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcino Chelo Sanzó, presentado por Antil, que ahora, renovando, contratando tu nuevo plan... ¡Suscríbete al canal!